Estamos con nuestro invitado del día, con el secretario de Bienestar Universitario, Lucas Molina. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido. Hola, Paula. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. No, gracias por estar. Bueno, en el marco de los 50 años de la universidad, que se han estado desarrollando las distintas unidades académicas, bueno, el Palomar también se suma a estos festejos. Sí, con una semana cargada de diferentes actividades. Empezamos lunes, martes y miércoles, la semana que viene, con torneos de diferentes disciplinas, siempre en la modalidad mixta, con intención de que sean recreativos, que puedan venir chicos de diferentes facultades a participar, en handball, básquet, volei, fútbol, tejo, truco. Está bueno, hasta hoy tienen tiempo de inscribirse los estudiantes en el link que pueden encontrar en Instagram de la Secretaría de Bienestar. La idea es empezar la semana con esos tres días de competencia recreativa, después, el jueves y el viernes tenemos clínicas que tienen que ver con la nutrición y el deporte, género y deporte, psicología y también el deporte como un estilo de vida que la da un profe histórico del Palomar que el profe Luna. Y el sábado cerramos con una kermés que, bueno, vamos a contar con bandas, peñas, stand, comida, algo para tomar. La idea es encontrarnos ahí como comunidad universitaria para hacer el cierre de esta semana de la U que le ha puesto el equipo de trabajo y seguir festejando estos 50 años que nos encuentran con la alegría de estar en la universidad y también con muchos desafíos para adelante. Bien, mucho trabajo porque es toda una semana de festejos. ¿Cómo se han ido organizando y cómo han ido surgiendo por ahí las distintas ideas de mostrar un poco también lo que tiene el Palomar, lo que hace en relación al deporte, pero también un momento de relax y de disfrute como es con bandas, con una kermés? La Secretaría de Bienestar tiene la particularidad de que está todo el tiempo tratando de dinamizar y de generar nuevos eventos, nuevos encuentros o competencias. Y ahí tenemos un equipo que siempre está buscando qué hacer. Por suerte vinieron y nos plantearon esto, desde ahí surgió, desde los trabajadores, los no docentes, querer festejar los 50 años así a lo largo de toda una semana. Va a ser una semana de mucho trabajo, ya lo viene siendo, se vienen preparando, pero creemos que va a salir bien. Hay muchos chicos inscriptos para participar, muchos estudiantes. Así que estamos ansiosos por llegar, que salga todo bien, que los estudiantes se diviertan, disfruten sus premios y que sigamos utilizando el Palomar como este punto de encuentro tan importante que tiene la universidad. En la página, en el Instagram de Bienestar, están todos los flyers, que también los hemos estado pasando, con las distintas actividades, fechas de inscripción y días y horarios en los que se van a desarrollar. Pero el último evento es el sábado a partir de las 17. Habían cambiado el horario, ¿no? Sí, es el sábado, a partir de las 17 ya se puede ir. Vamos a estar inaugurando un mural, que se empieza a hacer el lunes. Vamos a hacer un mural grande que se va a ver desde la Avenida Paula. También que mezcle un poco los 50 años, pero también el sentido deportivo que tiene la universidad. Y vamos a cerrar con King of Banana, como dice ahí el flyer, para que sea una fiesta completa de toda la comunidad. Bien, bueno, yendo a lo que tiene que ver con el Palomar y con la Secretaría de Bienestar, ¿cuáles son algunas de las obras y de las refacciones que se vienen y que están realizando? Estamos haciendo varias refacciones que tienen que ver con la iluminación. Ya hemos podido iluminar la cancha de rugby, la cancha de fútbol. Hemos podido cambiar toda la iluminación del tránsito peatonal. Vamos a iluminar la calle que da al costado norte del Palomar, que es una zona muy oscura. Ya tenemos compradas todas esas luminarias. Vamos a mejorar la iluminación del estacionamiento. Hemos instalado cámaras de seguridad en el estacionamiento y los accesos al predio. Estamos trabajando en mejorar continuamente lo que tiene que ver con las veredas, cunetas, la parte de albañilería, por decirlo de alguna manera. Y ahora estamos muy fuertemente abocados a la construcción de la nueva cancha de hockey, que la universidad compró la carpeta el año pasado y ahora con la ayuda de la universidad, pero con un esfuerzo muy importante de la comunidad de hockey a través del pago de una cuota a cancha y también de eventos que se están realizando, estamos consiguiendo los fondos para ir instalándolas. No quiero decir cuándo va a estar, porque siempre pueden pasar cosas en el medio, pero sí estamos trabajando fuertemente y aproximadamente estamos en el 50% de la obra. Bien, qué bueno eso saber. Y en ese marco, digamos, quería hablar del trabajo de la Secretaría de Bienestar, de quienes trabajan ahí también, teniendo en cuenta que ayer fue el Día del Estudiante y que es una de las secretarías que por ahí representan mayor medida a lo que son los y las estudiantes. Bueno, ¿cómo ves que ha sido la evolución también en el marco de los 50 años de la universidad y hoy en día? Yo creo que gracias a una militancia muy activa de 50 años de militancia universitaria, de militancia estudiantil. La Universidad Nacional de San Juan tiene una Secretaría de Bienestar muy grande, con muchos servicios con los que no cuentan todas las universidades del país, como por ejemplo el Complejo Deportivo del Palomar o el Comedor Gratuito. Eso es un proceso a lo largo de los 50 años de militancia que es todo un orgullo para nuestra universidad. Creo que nosotros, a modo de reflexión, tenemos que poder cuidar estos logros y seguir profundizándolos. Es muy importante que los estudiantes no solo transiten su trayectoria estudiantil a fin de recibirse y poder salir a trabajar, que eso está muy bien, pero sino también que entiendan que están en el marco de una universidad pública que la sostiene el pueblo argentino y que sin dudas que esta universidad tiene que seguir creciendo, mejorando lo que tenga que mejorar, pero seguir conteniendo a todos los sectores sociales que la componen. Vení, pasá, vení. Está acá Manu, pobrecito, que estaba ahí ya, no sabíamos cómo contenerla. Me dijo que quería salir en la tele. Bueno, ahí está, pero tenés que poner una sonrisa, una linda cara. Ahí, mirá, allá, ahí se está viendo la tele. Vale. Bueno, sí, son muchos años por ahí, es una secretaría que está mucho y uno de los logros también que se ha obtenido también con la lucha de los estudiantes ha sido lo del comedor gratuito, sin dudas. Sí, fue una... A ver, el comedor gratuito de la universidad no salió de un día para otro. Es el palomar. Es el palomar. No surgió de un día para otro, fue una construcción a lo largo de los años, cuando las diferentes gestiones quisieron subir el precio del ticket, siempre hubo mucha resistencia por parte de la federación universitaria, SICUS o los centros de estudiantes. Nosotros cuando llegamos a la gestión decidimos reconocer toda esta lucha y dar un pasito adelante que es garantizar la gratuidad del comedor. Es una construcción que costó mucho y que va a costar sostenerla, pero que es muy importante que la trabajemos a conciencia y que los estudiantes entiendan la suerte de estar en una universidad que cuenta con este derecho. Nos parece que es un derecho ganado y que no hay que retroceder, pero va a depender, como siempre, de los estudiantes, de la política y de la militancia de los sectores interesados. Bien, ya por último, como para ir cerrando, también, bueno, estamos empezando la primavera, se empieza a acercar también la temporada de verano. ¿Cómo se está preparando el palomar? El año pasado hubo refacciones en la pileta, ¿hoy cómo sigue eso? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo se prepara el palomar? Y mirá, el palomar, como decís, el año pasado renovó completamente su pileta. Vamos a tener una temporada como la del año pasado, esperamos que fue muy importante. Tenemos un nuevo buffet que brinda unos servicios que antes no se brindaban, que también complementan a la parte social del verano. Contamos con los parrilleros, con la heladera, tenemos todo a punto para poder largar. Ahora, en este mes que viene, vamos a pegar una pulida a la pileta, que había que hacerlo. Pasado la primera temporada, había que pulirlo para dejarla en perfecto estado. Y también el complejo náutico de Uyum, que si viene en el dique no hay agua para bañarse, sí tenemos también la pileta y la posibilidad de acampar, ir a pasar el día o pasar un fin de semana ahí en familia. Bien, se va a venir con todo, entonces la temporada 2024 en el palomar. Sí.